La tabla pitagórica es un cuadro que presenta los resultados de todas las multiplicaciones de las tablas del 1 al 10. La tabla pitagórica se organiza en filas y columnas. En la primera fila se encuentran los números del 0 al 10. Lo mismo sucede con la primera columna. Si quiero calcular cuánto es 5 por 7, tan solo debo buscar la fila que tenga el 5 y luego buscar la columna que contenga el 7. La fila y la columna se van a cruzar en un solo casillero. El mismo contiene el resultado de la multiplicación. En este caso es 5 por 7 y es 35. Ahora bien, muchas veces no tenemos la tabla pitagórica. Sin embargo, aprendí varios secretos mirando la tabla. Les cuento algunos. Para las tablas del 2, 4 y 8. La tabla del 2 es el doble del número que estoy multiplicando. El doble de 2 es 4. El doble de 3 es 6. El doble de 4 es 8. El doble de 5 es 10. La tabla del 4 es el doble que la tabla del 2. Eso significa que si no me acuerdo el resultado de 4 por 5, me ayudo con 2 por 5. Como 2 por 5 es igual a 10, entonces 4 por 5 es el doble, 20. Lo mismo pasa con la tabla del 8. Sus resultados son el doble de los resultados de la tabla del 4. 8 es el doble de 4. 16 es el doble de 8. 24 es el doble de 12. Como 4 por 5 es igual a 20, entonces 8 por 5 es el doble, 40. La tabla del 6 es el doble de la tabla del 3. Eso significa que si no me acuerdo el resultado de 6 por 4, me puedo ayudar con 3 por 4. 6 es el doble de 3. 12 es el doble de 6. 18 es el doble de 9. Como 3 por 4 es igual a 12, entonces 6 por 4 es el doble, 24. Para pensar la tabla del 9, te voy a enseñar un truco muy importante. Podemos pensar la tabla del 10 y restarle el mismo número. Si yo sé que 10 por 8 es 80, entonces 9 por 8 es igual a 80 menos 8, es decir, 72. Si yo sé que 10 por 6 es igual a 60, entonces 9 por 6 es igual a 60 menos 6, es decir, 54. Si yo sé que 10 por 5 es igual a 50, entonces 9 por 5 es igual a 50 menos 5, es decir, 45. Los resultados de la tabla del 5 son la mitad de 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 la mitad. Eso significa que si yo sé que 8 por 10 es igual a 80, entonces 8 por 5 es la mitad, 40. es importante recordar que todos los resultados de la tabla del 5 terminan en 0 o en 55 10 15 20 25 30 35 40 45 50 los resultados de la tabla del 10 siempre terminan en 0 para multiplicar un número por 10 puedo agregarle un 0 4 por 10 es igual a 40 7 por 10 es igual a 70 15 por 10 es igual a 150 ahora es momento de desactivar esa bomba lo hacemos juntos